En el jardín veo su cara, entro a la casa y con su voz miro su fotografía y mi corazón se parte en dos A ver qué tal, así rancherita A ver, de salud A ver, mejor cumbia A ver, rancherita En el jardín veo sin cara, entro a la casa y con su voz miro su fotografía y mi corazón se parte en dos En una casa vieja, dicen que vive un fantasma y el amor vive y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren dar porque sé que se olvidó a él, el recuerdo de ella mi mamá En el jardín veo su cara, entro a la casa y con su voz miro su fotografía y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar y que me dice que en el cielo por siempre me esperará en el jardín veo su cara, entro a la casa y con su voz que iba a morir vivo y solo en esa casa por eso a mi mundo la quiere y se que se va el recuerdo de ella me va a morir en el jardín veo su cara entro a la casa y veo su voz miro su fotografía y mi corazón se parte en dos enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar y que me dice que en el cielo por siempre me respirará oh 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 pero no hay que subirlo así a menos que el día no tenemos por ahí que no tenemos más que subir entonces si la subimos ¿está grabando? claro que sí, está grabando saludos adiós